Maicí, una vez más ante un periodo seco. Especialistas señalan que de enero a julio, en esta franja más oriental de Cuba, solo se reportó el 21,8% de la media histórica de precipitaciones. La peor situación que tenemos en el país, a partir de que Maicí tiene 13 fuentes de abasto, todas son superficiales y con el déficit de lluvia que hemos tenido, la situación es muy compleja. Obras de infraestructuras construidas recientemente atenúan el problema. Sin embargo, como aseguran expertos, estas no dan cobertura total a las demandas de una población que supera los 15.000 habitantes. En estos momentos, los ciclos de abasto, elevados. Medios alternativos igualmente contribuyen a llevar el agua hasta comunidades distantes. Hoy tenemos 25 pipas trabajando en Maicí. Ya se están trasladando y llegan hoy a Maicí 30 gomas para activar 8 pipas más. Hicimos una cala ayer y hoy se está aforando y viendo la calidad del agua, a ver si podemos hacer algún pozo para llenadero de pipas. Interconectamos dos tanques grandes de 50.000 metros cúbicos para mejorar el llenadero de las pipas. Junto con eso, se están aforando y limpiando dos pozos. Y ya hay dos bombas que están llegando a Maicí para hacer nuevos cargaderos de pipas, para ver cómo paliamos la situación hasta tanto nos llueve en Maicí. En Maicí, la población aprovecha los escasos momentos de precipitaciones. Retener volúmenes de lluvia es una práctica de las familias. Aumentar posibilidades de abasto con capacidades creadas es también prioridad. Y se está trabajando con la Unión Eléctrica y los compañeros de Copestel para ver cómo activamos el grupo electrógeno que existe en la planta desalinizadora para que pueda trabajar 24 horas y mejor el suministro de agua, tanto a la punta de Maicí y a otras localidades de Maicí. En el contexto de la contingencia, la investigación y las propuestas para la solución definitiva del déficit de agua en el territorio más oriental de Cuba. Nosotros tenemos concebido en Maicí hacer la presa Obando que mejoraría Asunción, Santa Marta, la máquina y puede llegar hasta la punta de Maicí, pero nos dejaría Sabana y otras localidades sin el abasto. Y hay un estudio también hecho desde el río Yumurí, que es una obra importante. Estamos haciendo el estudio de factibilidad tanto de la presa Obando como el abasto de Yumurí, como hacer otra desalinizadora en la punta que siempre habría que bombear para las otras localidades, porque Maicí tiene una geografía bien irregular. Estamos evaluando y en noviembre debemos tener el estudio de factibilidad completo de esas obras. Este es un tema, como otros, de agua y saneamiento en la nación, con constante seguimiento en la máxima dirección del país. De forma coordinada, estructuras gubernamentales a todos los niveles trabajan para...